El presidente Danilo Medina afirmó ayer en la noche que la hora de hablar sobre el tema de la reelección se está acercando y recuérdate que dijo este hombre que ya había luz amarilla para pasar a verde para plantear el tema de la reelección. Dice que ante lo cuestionante de los periodistas sobre cuándo se referiría al tema el mandatario se limitó a decir que está llegando el tiempo. También al preguntársele sobre la situación interna del partido de la liberación dominicana, PLD, Medina dijo de forma sonriente que esa entidad está bien. El presidente habló durante la demostración de la tecnología 5G de la compañía telefónica cuya prueba se realizó en conjunto con la empresa, con otra empresa también. Bueno, él dice que el tiempo ya está llegando, que ya el tiempo está cerca y cuando le preguntan sobre los problemas del PLD dice que ahí todo está bien, pero el presidente sabe que no. Porque el tema de la reelección es que mantiene dividido este partido. Bueno, el partido no está bien, es lo primero. Y si el presidente... Pero estaría bien con una sola respuesta. Y si el presidente dice que va a referirse al tema, es porque va a referirse al tema. No, él lo dijo en marzo y se lo hizo. Entonces, el problema es que ya están llegando los plazos fatales, ahora hay que referirse. Obligado. Ahora hay que referirse. Obligado. Pero yo creo que el presidente de esa izquierda no tiene que referirse porque los aprestos, los aprestos, los movimientos, se han estado dando y las declaraciones de Gonzalo Castillo de ayer. Sí, pero si él ve que no tiene los números para que pasen, no se va a tirar. Bueno, si los colaboradores están en campaña y están hablando de la elección, es porque ellos entienden que tienen los números. Entonces, Gonzalo Castillo, que es uno de los principales colaboradores del presidente de la República, ha dicho que de 35 miembros que tiene el comité político, 24 están apoyando la reelección. Estarían dispuestos a que se modifique la constitución para habilitar al presidente Daniel Medina para que así pueda postularse para otro periodo gubernamental. Entonces, esto pica y se extiende y a través de los días veremos más contradicciones, se verán más luchas, porque el primer choque comienza el día 7. Sí. El día 7 hablaremos de reservas en las provincias a nivel nacional y hoy estamos... A 29. Estamos así, ¿a cuántos días? A 29. Estamos a 10 días. Dos días más los siete, son nueve. Nueve días. Mira, Gonzalo Castillo dice que 26 miembros del comité político del PLD están de acuerdo que se habilite Danilo. ¿Cuántos son los miembros del comité? 36. Dice que hay 26. 35 miembros. Son 35. Dice que hay 26, solamente quedan 9. 26. Mayoría absoluta en el comité. Entonces, son Leonel más 8 personas. Sí. No, 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 no. Leonel incluyendo, son Leonel incluyendo 7, son 8 con Leonel. Leonel es miembro del comité político. Sí, pero ¿cuántos son en total? 35. Entonces, de 26 son 9. No. De 35, ellos tienen 26. 26. La matrícula total es 36. Sí, pero la diferencia es 9. 26 a 9. Entonces, de los 9, Leonel es 1 más 8. Vamos, vamos. Tú le quieres sumar uno más. No, no, no. Le quieres sumar uno más. 35. Suelta total. Andy, calcula. No, porque mira, a mí me gusta la matemática. 35. 35 menos 26. Son 9. 35 menos 26 son 9. Son 9, ok. Donde quieran. Leonel más 8. Bien. Es la minoría. Han matado a Juan Elijo. Aquí. Diciendo que la minoría. No, no, pero es la minoría en el comité político. Ayer en las redes. Es en el comité político la minoría. Gustavo Forastier chocó con Juan Elijo a breve y se dijeron de todo. ¿Pero por qué Gustavo Forastier tiene que chocar con Juan Elijo? No, pero Juan Elijo. Gustavo Forastier está haciendo unos artículos interesantísimos a favor de la elección. Pero yo creo que es una falta de respeto el chocar con Juan Elijo. Por eso Juan Elijo chocó primero. El Forastier. Sí, pero si Juan Elijo. Porque Forastier no. Bueno, yo no estoy defendiendo a Forastieri, pero Forastier respondió fue. No. Juan Elijo porque le dio primero. Sí, pero yo. Juan Elijo porque le dio primero. Él le respondió. Dice de 24 a 26 miembros del comité político del PLD han estado de acuerdo en que se habilite a Danilo Medina porque él es quien garantice el triunfo. Bueno, ya bajó a 24, Gonzalo. De 24 a 26. Tienen mayoría, tienen mayoría. Hay mayoría, pero habría que ver. Sobre la modificación de la Carta Magna, Gonzalo Castillo argumentó que la propia Constitución establece los mecanismos para modificarse. La Constitución dice los medios como debe cambiarse, cambiarme. La Constitución no dice que no me debes cambiar. Ella establece los mecanismos para hacerlo, expresó. Bueno, pero también el mecanismo dice que tiene que pasar con la mayoría en el Congreso. Vamos a esperar, porque se ha estado hablando de reformas, se habla de reformas, pero yo siento que se ha estado amagano, todavía no se ha introducido el proyecto. Que se introduzca el proyecto y ya, porque oye, déjame decirte, cuando se introduzca la van a aprobar en menos de 24 horas. Se necesitan las dos terceras partes de la membresía. Sí, pero se va a aprobar en menos de 24 horas, se va a aprobar, porque es que el tiempo ya no lo va a permitir. Eso de que se está leyendo, que se está analizando, que se está esto, que se está aquello, ya no hay tiempo. Óigame, es para el 7 de este mes que tiene que definirse muchas cosas, del mes que viene. Bueno, vamos a esperar. Ay, mamá, llegaron las mejores ofertas en el mes especial de todos para que acomode esa mamá en el hogar más corizano. Bueno, neveras, estufas, lavadoras, camas, aire acondicionado sin un peso de inicial. Para mamá, aquí lo encontrarás en el hogar más corizano. Todo para mamá, aquí lo encontrarás. Con financiamiento disponible, si hasta un 0% de inicial. El hogar más corizano en Cotuín, Agua, Tenares, Moca, Veragua, Hamao, Gaspar Hernández y nuestra principal es San Francisco de Macorís en la avenida Fran Grullón, número 54. Más información en nuestras redes sociales, el hogar macorizano. Muebles y electrodomésticos, fiao, barato y sin inicial para usted. Ya vamos, ya vamos. Ya vamos al hogar macorizano a aprovechar las ofertas y los especiales. Dani, Félix Jiménez, Felucho, Sandy. Felucho es frontal. Miembro del comité político del partido de la liberación dominicana. Felucho habla de que la situación del PLD es grave. Sandy, ¿verdad? Que hablamos de una división prácticamente inminente. Dios mío, por eso es grave. Escuchemos a Félix Jiménez Felucho. Un momento para todo en la vida es su momento. Félix Jiménez habló sin ambajes de la peor crisis del PLD en toda su historia. Coincide con José Ramón Peralta, ministro administrativo de la presidencia, en la inviabilidad de un acuerdo entre Leonel Fernández y Danilo Medina, aún así señala una salida. El entender que si hemos sido capaces, con los dos presidentes que hemos tenido, de hacer grandes transformaciones en la economía nacional, que ha permitido mejorar mucho la calidad de vida del pueblo dominicano, que no echemos eso a perder. Félix Jiménez no comparte la idea de Ramón Ventura Camejo de proponer una reforma constitucional en la reunión del comité político del lunes venidero. De aquí a que pase eso, nadie debiera estar haciendo ninguna propuesta que pueda generar debates ni luchas internas en el partido. Volvió a la situación interna del gobernante PLD para destacar la importancia de la reunión del Congreso Extraordinario del jueves próximo para aprobar la reforma de los estatutos por mandato de las leyes electorales y de partido. La declaración es de Félix Jiménez, quien es miembro del comité político. Y la gran disyuntiva está en ponerse de acuerdo. Hay que llegar a un acuerdo, hay que limar perezas, pero en los acuerdos en la vida, en los acuerdos, en las convenciones, un acuerdo no es más que una convención, una unión de voluntades, una de las partes debe bajar. Es que lo dos están altos. Una de las partes debe tener la intención hasta de declinar para llegar a un acuerdo. Mira, en la pasada... Es decir, una de las partes es aceptar las propuestas. Sí, pero una de las partes que se dio en las pasadas elecciones, donde Leonel bajó, era porque Leonel no tenía la fuerza que hoy tiene. Y tú lo sabes que es así. En las pasadas elecciones, Leonel estaba amagando y lo rompieron. Lo bloquearon. Lo amarraron de pies y manos. ¿Qué tuvo que hacer Leonel? Aunque no estuviese de acuerdo, aceptar bajo supuesto acuerdo interno, del cual hoy, dice Ventura Camejo, que fue un atraco. Dice Ventura Camejo, hoy, que ese acuerdo fue un atraco. Ahora le han contestado y le han dicho que hay que ver cuál es el que atraco de los dos. Ahora Leonel sabe su posición y esta puede ser la última de Leonel si llegaran a no dejarlo pasar. Esta pudiese ser la última de Leonel. Fuerte. Sí.